Aterriza a salvo en Nueva York un avión cuyo piloto murió en pleno vuelo. Un Boeing 777 de Continental con 247 pasajeros a bordo procedente de Bruselas con destino a Nueva York, cuyo piloto de 61 años murió de causas naturales durante el vuelo, aterrizó el jueves sin problemas en el aeropuerto de Newark, indicó esa terminal aérea. El avión aterrizó poco antes del mediodía 16 H00GMT en Newark New Jersey, precisó en su sitio web el aeropuerto situado al oeste de Nueva York. Poco antes, la aerolínea y las autoridades aeronáuticas federales FAA habían anunciado que el piloto había muerto durante el vuelo y que el copiloto estaba a cargo del aparato, asistido por otro piloto presente a bordo. Se desconocen las razones precisas del fallecimiento del piloto, al parecer de causas naturales según la aerolínea norteamericana. Continental indicó en un comunicado que el piloto tenía 61 años, residía en Newark y tenía 21 años de antigüedad en la empresa. El capitán murió durante el vuelo, un copiloto y otro piloto que también estaba a bordo en el vuelo Continental 61 controlan el aparato, dijo a la AFP un portavoz de la FAA durante el incidente. El portavoz precisó que los servicios de emergencia del aeropuerto brindaron toda la asistencia necesaria para el aterrizaje. Para facilitar el trabajo de los pilotos que quedaron a cargo del avión, los controladores aéreos despejaron el área desviando otros aparatos que estaban por aterrizar en Newark. Otros aparatos fueron retirados de la cola para aterrizar, para permitir al vuelo 61 tener todo el espacio de descenso despejado hacia el aeropuerto de Newark, dijo Jim Peters, portavoz de la FAA, al canal local New York One. Al ser interrogado sobre el grado de conocimiento que tuvieron los pasajeros sobre el incidente, Peters precisó que la atención de los tripulantes estuvo enfocada en el control del aparato, aunque no descartó que en algún momento hayan alertado al personal de atención al bordo. En declaraciones a la prensa en el aeropuerto, la mayoría de los pasajeros declararon que no se habían enterado de nada. No nos enteramos, dijo a los periodistas uno de ellos, Chris Bachuas. Llamaron por un médico diciendo que había una emergencia a bordo, agregó. El cardiólogo Julian Struiven relató por su parte a CNN que tras el anuncio por megafonía acudió a la cabina de pilotaje pero que al llegar el piloto ya estaba clínicamente muerto y que ya no había nada que hacer. La muerte de un piloto en vuelo es un incidente relativamente poco frecuente en la historia de la aeronáutica. En enero de 2007, el copiloto de otro avión de continental con 210 pasajeros a bordo que volaba entre Estados Unidos y México aterrizó tras sufrir un ataque el piloto, que murió en tierra poco después. El 8 de mayo de 2000, un avión de la aerolínea taiwanesa china Irlin Scal tuvo que regresar al aeropuerto de despegue tras sufrir el piloto un ataque cardíaco. El copiloto logró aterrizar y el piloto también murió minutos después. El 12 de marzo de 1997, un Airbus A320 de la Wulfer se salió de la pista durante el despegue a causa de una crisis cardíaca sufrida por el piloto.